hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de subnáutica pues el rescate ha sido frustrante nos han el cañón este se ha cargado a nadie que venía a rescatarnos hemos descubierto que estamos infectados si no me equivoco si yo me hago un autoscanes a la misma medida que estoy infectado busca tomar líquidos o también está progresando detectando irritaciones en la piel y respuesta del sistema inmune se necesitan más datos para identificar la cepa bacteriana bueno pues la cuestión es que estamos infectados no podemos desactivar la bomba y el arma hemos descubierto aquí una isla hemos cogido mucho litio que por cierto voy a dejarlo por aquí voy a dejarlo por aquí esto vamos a dejarlo ahí y en fin ha sido una experiencia interesante de cómo se nos cargaba la nave de rescate los pobres muchachos que venían aquí a recogernos a los únicos al único superviviente que somos nosotros y ahora qué pues ahora vamos a volver a la base porque si no recuerdo mal teníamos un mensaje encendemos motores activamos el modo silencioso tenemos 83% ah y por cierto esta si no me equivoco aquí hay una apertura por este lado por este lado ahí está que ha sido eso que ha sido eso ha sido eso eso ahí está por ahí podemos entrar dentro pero bueno ahora vamos a volver a nuestra base que es eso que es eso esto esto es grande ¿verdad? si lo vamos a subir un poquito de superficie solo me falta que me ataque el cachalves por ahí se queda vamos a decirle adiós y volvemos y volvemos a nuestra base a ver qué mensaje tenemos y de quién yo creo que lo hemos dejado atrás a ver vamos a poner alguna cámara de estas a ver ya está por ahí ahí está hay que fastidiarse qué cosa más fea tío es un baúl en gigante vale vamos a dirigir por delante que vamos a poner vamos a poner un montón venga ah mira estamos casi en superficie uy esto me recuerda a mirar por el pericopio de submarino muy 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 parecido solo que no es tan amplio la vista no es tan amplia solamente sería como el círculo lo que verías y también un dato importante en un submarino real eh la altura la altura parece que vas a ver es más un poco más así es más así lo que ves tú no ves el submarino y tampoco puedes bajar la mirada ni subirla es todo circular y las marcas del visor tienen señales para poder calcular la distancia de las cosas pero bueno eso es otra historia vamos a seguir con Subnautica cambiamos de cámara mira ahí tenemos el precio que ya es este un trozo de la aurora estamos llegando a nuestra base no hemos cogido la magnetita tío no hemos cogido la magnetita es que es que es que es que es que ya sé donde hay magnetita en las cuevas subterráneas en donde están las serpientes pues va a ser cuestión de bajar pues va a ser cuestión de bajar y coger la magnetita y así utilizamos que aunque estoy chocando tío este es el 10% vale los motores aquí nos saltamos y vamos a ver cómo van nuestras baterías 2 aquí 100 100 100 seguramente ... y Y aquí tenemos gastada, gastada, y al 27, vale, entonces esto ya está, a ver que me llevo de aquí, que me llevo de aquí, aquí me lo quiero llevar todo, todo esto, claro, me llevo la gana de energética en mi lado, esta tampoco, tampoco, si me voy a llevar, 3 baterías, y me voy con el Simon, con mi escarabajo, ahí, a ver, vámonos, vale, y aquí estamos, vamos a dejar todo esto, vamos a ver, se han reproducido nuestros amigos, estos especificitos, especificitos, teníamos un mensaje, no, no hay mensaje, tío, no hay mensaje, que no quiero construir nada, lo que quiero es cargar baterías, estas dos, pues me las he cargado, por favor, no, no he mirado tampoco los cargos de energía para el total máximo, y aquí lo puedo dejar aquí, aquí puedo dejar esto, y aquí, ¿qué puedo dejar aquí? Dejo que más, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? mal, aquí tenemos, pum, 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 ¿es qué aquí? Están aquí, lo voy a dejar también el litio, si me cabe, Esto me llevo, me llevo, aquí quiero usar el líquido, y aquí, y aquí voy a usar esto. Chacho, ¿qué pasa? Buenos días, aquí también. Voy a construir, voy a construir una de estas pequeñas, que es 2 de titanio, que la voy a coger de aquí, de aquí no sé, de aquí. Uno, dos. ¿Dónde voy a construir esto? A ver, ¿me caberá ahí? No, ahí no me cabe. Vamos a probar. Sí, perfecto. Y aquí voy a meter todo lo que esté construido. Todo lo que esté construido. Así, sí puedo. Bien. De una manera más o más. Esto también. Y esto. Y esto. Bien. Vamos a ver, tengo algo más aquí. Construido esto. Y aquí. ¿Qué es esto? Pero esto no lo voy a meter. Es que no hay ni mensaje de radio, tío. Pero pues queda ni mensaje de radio. Bueno, pues vamos a hacer lo que... Bueno, primero vamos a ver si pececillos a los que de convertirlos en agua. Ahí. Vivo 2. Vivo 2. ¿Sabes qué? No sé alrededor que veo 2 nada más. No sé. Dame nunca. Ven. Ven. Vivo 2. ¿Sabes en qué? a las 2 !! expense del Estado Es de la batalla. Como les hemos subido, aquí. La batalla tiene ряд. Lo先生 con la batalla y el águacopo es un reag seams de un volumen temporal, voy a ver si voy a ver no se asegura esto de agua voy a darle de comer a esto y que más pues voy a hacerme un pescadito de estos y el resto los voy a soltar el resto van fuera a vivir que son dos días y voy a coger alguno de estos 1 2 3 4 5 6 7 y vuelta 6 8 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 15 que bonito pero venga, uno más quiero uno más lo que pasa es que tenemos aquí el agujero este no hay más? no hay uno más? uno más tío solo pido uno más no? si? no? uno pues ya no están nueve que están muy bien eso sí, he dejado todo esto sin peces sin peces de los que me hacen comida vamos a convertir todo eso en agua y por supuesto cuando llegamos al agua y nos vamos a ir a buscar la magnetita esa esa magnetita vale lo vamos a dejar así y aquí quiero dejar todo esto así está así está bien venga, vamos por la magnetita que creo saber dónde está y... vale muy bien muy bien todos los sistemas están online operativos creo que no me ha apagado la luz del Cyclops y como no me ha apagado la luz del Cyclops pues eso me va a llevar el problema de que se me van a gastar la batería pero bueno es como tengo cargador la cargo y punto pa 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 bien, bien, bien por aquí en la esquina esta tiene que haber un burete un agujero por el que me voy a meter ahí y nos vamos a explorar las profundidades no creo que bajemos más de 900 metros mira aquí tenemos eso ya lo he... eso ya lo he explorado mira ahí creo una magnetita una magnetita esto no lo puedo generar la puedo poder generar y esto lo puedo generar esto lo puedo generar vamos a buscar dentro que no tengo ganas de problemas vamos a seguir buscando un magnetito que no no ¿está que no? eso que no lo puedo generar que tú lo que voy a hacer que no Vamos, vamos, que no tengo ganas de historias. Y eso, ¿por qué cae una roca del techo? Vale, ahí tenemos cosas para equipos. A ver, manecita. Tito. 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 Maldita. 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 Ahí el tío también, ¿eh? Y ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. La verdad es que está plagado esto de bichos, ¿eh? Vamos a meter... Si no hay nada que se coma los bichos esos, vamos a meter aquí la manecita y todo esto. Bien. Vamos a seguir esperando las cuatitas. Mira, ahí van más negritas. ¿Sabes qué? ¿Cuántas manecitas? Eh... No nos pongamos nerviosos. Um... Ahí van más negritas. Ahí van más negritas. Te van más negritas. Tal vez se le va a meter ahí. Divino la de forma, tío. Se ha metido ahí. Una batería, guay, ostras, es justo lo que estaba deseando para los reyes, una batería, tío. Tío, se me están multiplicando los bichos, eh. Tenemos que probar, tío. Ah, mira, ahí está, la base. No, 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 para mí 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 no vengas. Bueno, esto lo hemos revisado entero, eh. Esto lo hemos revisado entero. Ahí hay al burete. Vamos a seguir. Habrá más cosas por aquí. Hay que encontrar algún huevo de pascua. Es que me ha habido encender las luces porque si entiendo las luces lo mismo salen. Me ven más. Oye y aquí dentro de las luces? ¿estás ahí algo? Ah, sí, claro, un bicho. Hay un bicho. Hay un bicho dentro de miya. Se están medio portando Y ahí con el El equipaje lleno de magnetitas Seguí buscando Y en el primer lugar Que me agobie Me salgo Porque esto, yo creo que esto no tiene salida hacia ningún lado Esto es O sea Tiene salida hacia arriba Pero no baja hacia ningún lado Así Que digamos Así es una sorpresa Tampoco es que baje mucho Oye que bonito esto Vale Ahí Eso ya También lo conozco Pues Yo recordaba esto mucho más grande ¿No? Yo recordaba esto mucho más grande Yo recordaba mucho más grande Yo creo que le he dado una vuelta entera Yo creo que le he dado una vuelta entera Yo creo que le he dado una vuelta entera Vamos a ver dónde salimos No No Captura 17 Acá no te estaba ya No 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 Captura 17 No 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 Ah, buena impresión es aquí, la base está por ahí, está bien de mesa, está todo ya brillado, bueno, más o menos, yo creo que sí, yo creo que lo tengo ya, casi todo lo que debería de tener. Hombre, en el Aurora va a faltar entrar en el cuarto de comandante, pero no es el código, se lo podría buscar en internet, pero lo ideal es encontrarlo dentro del juego. Pues parece que ya no me llama nadie. Así que creo que me voy a ir a explorar. Esa cueva donde estaba el bicho, es tan feo. Creo que me voy a ir para allá. La verdad es que podía montar una base ahí abajo. Podía montar una base ahí abajo, sí. Un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio. Oye, pues me está gustando la idea. Venga, va. Primero voy a terminar esto. Voy a terminar esto. El chip de ordenador lo tengo por ahí, que lo sé. El chip de ordenador, chip de ordenador. Aquí. Vale. Vamos, 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 vamos. Con esto lo que hacemos es que ahora todo el mundo que marque el mapa yo lo veo fuera. Ya, lo metemos aquí. Y aquí tengo que tener yo. El no. No. Ah, en bancar. Lo que se ve. ¿Ves? Ahora puedo ver yo dónde están las lechas de la chapa. Sin necesidad. ¿Por qué? El chip me lo pongo yo. Me había caído bien eso. Vale. Esto solo no. Sí. Aquí es que tenemos. Pues, no sé. ¿Dónde voy a echar la manchetita? Aquí está esto. Vamos a ver lo que tengo aquí. Vamos a ver lo que tengo aquí. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Pa, 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 pa. No. Aquí. No. 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 Me está dando un poco igual todo ya, eh. Ya está dando todo un poco. Vamos a ver lo que tengo aquí. Ya no me cabe nada más en ningún sitio, tío. A ver. No me cabe nada. Nada más. Vamos a coger lo tiente de acechante antes de que desaparezca. Y la verdad es que la historia esta yo ya no sé. El diente de acechante si está ahí. ¿Está ahí el diente de acechante? ¿Verdad? ¿Cómo va a estar ahí el diente de acechante? Que no te vas echando bien la vida, tío Y ahí, y ahí, viente, acechante ¿Y cómo llevo ahí? ¿Qué está ahí? No sé dónde entra la hay ¿Y yo por qué cojo más cosas? A ver por qué cojo más cosas Venga, me voy a preparar Materiales Para Para construirme Un hábitat Allá va Y me voy a ir con mi seaboot Vamos a hacer un punto ahí De encuentro por qué Bueno, a ver Esto va a ir al tono así Completo, bla, 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 bla Y aquí, formas de vida alienígena Flora, marina Gelaseta Gelaseta Gelaseta, tío Descarga de datos Códigos y pistas Acceso al laboratorio Siento mejor a tu equipo Tengo una ubicación Bueno, no, no me interesa eso Ubicaciones Centro de investigación de enfermedades Profundida 800 Aquí ya está Quiero ir a la planta térmica Dentro de una zona de actividad volcánica intensa Tiene que estar por ahí abajo Tiene que estar por ahí abajo Bien Vale Hasta ahí, bien Bueno Vamos a ver ¿Qué necesito? Espera, si vamos a ver Mejor así Uy, mirad ahí Esto Lingote de titanio 2 Aceite y plomo 2 Lingote de titanio por 2 Aquí no va a ser Aquí Lingote de titanio por 2 A ver cuánto me sale Uno Y me dice que me faltan cuatro No tengo más de cuatro Voy a necesitar titanio Lo que no te explico Voy a necesitar bastante Así que vamos a coger titanio Y voy a coger también Es que sería entre la estrechante Si me lo dejo Basta de que para aquí Tiene que haber ya restos Estos de Se taca el diente Voy a hacer de ratoncito Bueno Que no hay por aquí Hay metal Si, mirad ahí hay metal Eh Tío Para mí Devuélvemelo Vale No, ya no hay nada más Pues yo con esto Con esto me voy a callar Además una vez dentro del agujero Yo creo que por allá habrá titanio O no A lo mejor no El titanio va a ser el que me da yo Bueno, pues vamos a ir preparándolo todo Todos los materiales Y nos vamos a ir Allá abajo Vamos a ir Ahora que vamos a ir Ahora que vamos a ir El Sigmund ¿Podrán entrar por ese agujero? El Sigmund no Le vamos a cambiar el nombre Cucaracha Ahí Y vamos a poner colores ¿No? Colores Sube a la paveta Colores Colores así No sé Ah, sí El nombre El negro Me parece bien El interior blanco No El interior No lo quiero blanco Lo quiero En un azul Y la línea 1 Sí, así Hecho Bueno No está mal No está mal A ver Ahora ya tenemos Los dos minigotes Nuestros dos minigotes Bien Vamos a seguir cortando el titanio Ahora lo que no sé es ¿Cómo voy a mantener la energía En ahí dentro? Porque claro Ahí Como no ponga una esta nuclear Bien Cosas que necesito Ah, sí Para esto necesito Aceite Y plomo por dos Plomo Plomo dos Y aceite Pues aceite Pues aceite no tengo aquí Aceite no Aceite no Aceite no Venga, vamos a poner el aceite Que se lo hacemos A ver Ya tengo aquí A todos los que hay que ver Que se lo he creado yo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Quiero crear Aceite Vale Y con esto Ya tengo Con esto ya tengo Para Para lo que es La El La cápsula de ataque Del Simut Y lo vamos a meter Así Uno, dos Tres Cuatro Cinco Cinco Bien Más cosas Quiero de esto Necesito Para Por lo menos Cuatro Cuatro son Dos por cuatro Ocho Ocho de plomo Y ocho De titanio Ocho de plomo Y ocho de titanio Pues ocho de plomo Son muchos plomos Ocho de plomo Son muchos plomos Ocho de plomo Aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Uno de plomo Plomo, plomo, plomo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Tres, siete, siete Ocho Pues ya está Con esto Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Vale Con esto tengo Las cuatro plataformas Cuatro plataformas Cuatro plataformas Cuatro plataformas Qué más Qué más Qué más Qué más Vamos a ver Cuatro plataformas De estos seis Pues quiero Seis Seis Cuatro Por seis Veinticuatro Quiero veinticuatro Veinticuatro ¿Por qué quiero Quiero hacer un acuario Dentro Quiero hacer un acuario Ahí dentro Y va a hacer un acuario Ahí dentro Pues ya visita La primera planta Será de energía La última planta De vivienda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Doce Tres Vamos a dejar Estos doce Aquí Y nos vamos a ir Con el Seamut A coger Titánio Como si no hubiera Mañana Son doce Lo que me falta Si Lo hacemos Vamos a coger El gran cuaracha Vamos a coger El gran cuaracha Vamos a coger Cucaracha 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 Seguro Que vemos Cositas Dos Cosas I Tres Una Cosita Cucaracha 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 Terrestre Arreglame Ven 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 Eh ¿Qué pasa? Llamame a la vuelta Patrición No creo que no tenéis Consideración Ninguna Bueno vamos Que tengan que haber Mira, ahí tenemos uno más. Me ha perdido mi exceso. Es más que el rojo, o sea, es tan excelente. Ahí tenemos otro pieza. Bien, más. Hay, por cierto, que habrá que poner en el fijo este un constructor, porque el constructor que hay es para piezas del propio submarino. Y eso es lo que me deduce, por ejemplo, casualmente me da plomo, que es lo que me ha dado. Vale, yo creo que tengo cuatro ya. Si tengo cuatro, las puedo meter aquí. Un, dos, cuatro, vale, tengo que meter aquí. No, 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 no. Un, dos, cuatro. Uy, mira, aquí tenemos uno. Eso es otro. Ah, cuatro. Cortemos, pues. Lo mismo, hay algo interesante dentro. Y si no hay algo interesante, lo puedo convertir en titanio. Seguro. Espanya, oye. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner esa gran espera que va a haber titanio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, pues ya está. Esto es lo que es. Sigamos buscando. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es, tío? Yo un huevo de criatura la cojo porque no haya visto ese huevo en mi vida. Y mira, ahí hay más dientes de acechantes. Vamos a ver si vemos los dientes de acechantes. Aquí hay un diente. Aquí hay un diente. Y ya esos los recogí por el segundo. ¿Por qué? Tiene ahí un diente. No sé lo que llevaré, pero yo creo que ya está bien de coger un titanio. Y ya podemos volver. Vamos a ver si vemos algún diente de acechante. Vamos más atrás. Y volvemos a nuestra base. Bueno, 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 bueno. Voy a intentar hacer los menos viajes posibles. Seguramente algún viaje más te da cuenta. Voy a tener que hacerlo. ¿Por qué te lo dejas aquí? Para el cojo. Aquí, aparcado. Vamos a convertirlo. Todo esto en titanio. Todo en titanio. Lo que me sabe más es que una vez que haces el lingote no podéis convertirlo otra vez en normal. Pero bueno. Lo perdonaremos. Vamos a meter todo esto arriba. Con esto ya tendríamos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué eres tú? ¿Qué ha sido eso, tío? Me ha recordado algo, pero no sé qué. Era como... Una... No sé, tío. No sé lo que era, pero me ha recordado algo raro. Bien. Vamos a dar por sentado de que ya tengo para construir el hábitat. Bueno. Hay que construir una puerta. Una puerta para evitar. ¿Qué es esto? Es esto. Uno de cuarzo y dos de quitario. Esto vamos a contar con que también tengo eso para construirlo. Quiero agua, tío. Venga. Dame de beber. Ahí. Agua. Vamos a contar con que tengo yo eso, ¿no? Si lo tienes echando los dos de ellos, el yo es el sien. Y el huevo en el que ha sido a este. Lo vamos a hacer. ¿Se han multiplicado los peces? Sí, se han multiplicado los huevos. Vamos a dejar el huevo en el sien. Que es un huevo un poco... raro. A ver. A ver. Tú ven aquí. Tú también ven aquí. Y ahora, ¿cuántos me quedan? Nos quedan. Uno, dos, tres. Uh. Se han multiplicado bien. ¿Por qué sales? ¿Por qué sales? A ver. Vale. Uno. Y dos. Que yo no sé por qué deja pareja. Si hemos leído de que aquí los bichos se devolucen solos, ¿no? Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Estamos tontos, ¿eh? Vale. Ya está. Esto ya está. Vamos a convertir agua. Me muero de sed. Con agua. Vale. 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 ¿Qué? Es lo que yo... Tengo... La entrada. Tengo... Tengo la entrada. Necesito... A ver. Para construir el tanque de agua. Donde estás. Esto necesito vidrio por cinco, titanio por dos. y tío por 5 tío, es mucho bien es mucho bien entonces esto es 1 2 3, 4, 5 tío, es mucho bien y esto sería solamente para 1 1 2 3 4 y 5 y también me haría falta lo importante es esto que es titanio, oro y placa coral placa coral oro vale, pues vamos a volver una vez más arriba vamos a meter esto me siguen faltando 5 de cristal para poder construir la otra la otra piscina la otra piscina como lo voy a hacer bueno vamos a ir por partes vamos a ir que más cosas me faltan que más cosas me faltan en primer lugar refuerzos refuerzos los refuerzos son titanio por 3 y 1 de litio me haría falta 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 no 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 1 2 3 4 5 6 6 de litio que van a ser muchos más 100% de aquí coge todo el dibujo aquí come 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 de litio me lo voy a dar todo si es que me lo voy a dar todo porque en el fondo del litio me va a hacer falta y ya ves para construir esto vidio esmaltado por 2 pues estos 2 esto lo voy a convertir en vidio esmaltado donde tengo identidad de chance 2 identidad de chance 1 2 hidrio esmaltado bien y otro hidrio esmaltado vale con esto tendría también la cápsula de observación que eso va a ir arriba esperamos a ver si no me peta algo porque es mucha profundidad son 900 metros de profundidad 900 metros y aún queremos bajar más ¿vale? así aquí pa 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 bien y aquí pa 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 bien sigamos 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 hay que ver también que necesitamos para construir porque ¿qué vamos a construir? a ver ¿qué vamos a construir? de energía va a ser va a ser aquí no aquí tenemos bioreactor o reactor nuclear para el reactor para el reactor nuclear un gote de plastiacero y kit de cableado avanzado esto es para el nuclear y para el bioreactor titanio por 3 y kit de cableado y aceite ¿sabes que te digo? que yo me lo quiero llevar todo me lo voy a llevar todo me lo voy a llevar todo y ahora voy a buscar cristal para construir más taquillas ahí arriba porque esto de aquí ya no me cabe esto de aquí ya no me cabe voy a llenar todo esto de taquillas necesito titanio por 2 y cuarto titanio por 2 y cuarto necesito de ahí 1 2 3 4 5 6 7 de cuarto 7 de cuarto de por aquí más dientra de chance de hasta chance de hasta chance no voy a coger pero vamos el cuarto yo creo que lo puedo coger por aquí me suena aquí que aquí hay una huevecica y aquí ahí 1 2 3 4 5 2 5 5 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 16 17 16 18 19 21 22 21 23 21 22 24 21 Eso lo voy a construir ya. No sé si me quedará placa de coral aquí, pero lo voy a hacer ya. No sé si me entienden conmigo, tengo placa de coral. Sí, tengo aquí placa de coral. Y aquí tengo oro. Ahora voy a coger de aquí que tengo. Esto lo voy a convertir en todo. Titanio. 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 Vale, voy a coger algo más. Aquí me cae ya. Aquí tampoco puedo coger eso. Y aquí me coge oro. Vale. Vamos para nuestra... No es... No, esto es submarino. Nuestro Cyclops. Voy a poner aquí este ángulo lleno. Sí. Voy a poner aquí un poco. Vamos a ponde los lleno de sepa. Los villas. Ya, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a meter a la mañana, porque hay un plato que te hacen. Vamos a meter. Vamos a meter a la cara que nosợ. Vamos a meter la casa esta tan. 2 y 3 bien vamos a seguir por aquí 1 y otro 2 y otro más vale vamos a empezar a vaciar todo lo que hay aquí 1.20 nada que no debiera y seguimos vamos a vaciarlo todo vamos a vaciar nuestra base aquí nada aquí sí, esto es una llave aquí todo esto también no, no he construido no, no he construido no, voy a decir que iba a construir que era el constructor no he construido el constructor la remontancia y ahora lo que no sé es si me voy a llevar el Pram o me voy a llevar el Simus no lo sé no lo sé a ver aquí quiero construir esto me parece un buen sitio aquí quiero dejar aquí yo creo que no no voy a vaciar no voy a llegar o sea no voy a llegar a llenar todo pero vamos a ver que conseguimos bueno o sea no lo vamos a llenar todo ni de coña pero claro por lo que vamos a pasar esto lo llevo porque si voy a construir si voy a construir me saldrá la base pues me va a hacer falta me va a hacer falta todo claro y aparte que quiero hacer un cargador de un reto nuclear a ver cuánta le entiende a eso por probarlo más que nada oye los dientes de sal de esos me tienen de desechante me tienen súper de la luz lo voy a desconectar lo voy a desconectar lo voy a desconectar aquí no hay nada y aquí todo esto igual que de aquí que me llevo todo esto lo voy a desconectar venga vamos sube este de aquí lo voy a dejar con cosas fabricadas con esto comida botiquines yo no quiero lo voy a desconectar aquí lo voy a desconectar no quiero es de aquí y esto y esto y esto no es de aquí quiero que lo vi 2 1 2 2 Me está golpeando Parece que ya no hay nada que me esté golpeando Volvemos a bajar ¡Oh! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Hola, bonita! Podría construir otro signo Y irme luego con el PRAM A ver, ¿qué necesito para mejorar el PRAM? Porque el PRAM Ahora que me pongo también PRAM, módulo de traje Esto Rubí, níquel, pingote de plastiacero Sí Rubí Esto, esto, esto Esto Todo esto es lo que me voy a llevar Ahora La batería ya está encargada Una y dos Vamos a coger un poco Voy a ver si Esto me da Más agua Bien Y a esto Lo voy a desconectar, tío Para... Para... Venga Y una vez que tengo acceso Y la voy al PRAM, aquí El PMK2 necesita cianita Cianita Y esto, ¿sabes qué te digo? Muy bien Muy bien Y lo voy a montar En el Cyclo Tío Tío Me quieres dejar Me quieres dejar el Cyclo Tranquilo, colega Te quieres ir A dar una vuelta Por ahí Con tus amigos Bichos feos A ver, ¿qué bicho te iba a construir? Me está doblando, eh Se me está... Se me está... Se me está... Se me está copiando la hostia Por culpa del gilipollas este ¿Eh? Me ha copiando la hostia Por culpa del gilipollas Venga, vamos Vamos, que... Engine Powering up Vamos Un 95% De batería Vale, vale, vale Se me queda daño Daño tengo, no lo tengo Es que yo no sé Por qué ha venido aquí A darme el follón Es que yo no sé por qué ha venido aquí Es que yo no sé por qué ha venido aquí Vamos, botón Venga Venga Ya está Vamos a construir eso Vamos a construir eso Y... Bien Ahora sí Que... Ahora sí que... Que me va a pasar mucho mejor Porque... Eh... También... Porque está claro que... Que no... Que con esto... Ya puedo sobrevivir las profundidades Bueno, hemos dicho... Que para el FRAM necesitaba... Eh... A ver... El MK1... No... No... Voy a construir el MK1 del FRAM... Voy a construir el MK1 del FRAM... No... No... Supervivientes de la Degasi... Misión del Estate Manifiesto de observem... Barthogán, objetivo de buscar el catedral de la As5. Fuera acción es el頭 de launya... Varthogán... Estado ha establecido el西 al brazo de Camino Unidas... Tad... Creo que lo voy a dejar por aquí. Me quiero comprar el demás, pero hasta el próximo día, no. Voy a construir algo como esto. ¿Veis? Abajo va a llevar la fuente de alimentación y tal. Luego un tubo, mi plataforma de cuatro, y mi sitio de ese para meter tanto el brown como el simut. Debería de construir otro simut, que va a ser el que haga viajes de allí a aquí. Aquí, el cuartel general de Alterra. Esta podría ser nuestra única ventana de comunicaciones. No podemos enviar una nave de rescate hasta aquí, así que, Aurora, tendréis que encontraros con nosotros a medio camino. Hemos cargado unos planos en el ordenador de la nave, de fondos. Vamos a ir a Puno Sandro, ¿vale? Ah, sí, estamos en el fondo. Los datos de la caja negra indican que hay un terminal de alta seguridad en el camarón del capitán que sigue funcionando. Vamos a ir a la caja negra, pero la caja es de siempre. Sí, la caja es de siempre. De siempre. Si, sabrá a que me refiero. Y, si no lo sabe, solo dice de siempre, tío. Le digo de siempre y estaba como que era de siempre. El código debe ser total, tal. Desde siempre solo jamón y queso. Vale, no me podréis haber dicho exactamente jamón y queso. Jamón y queso. Vale, bueno, esto qué mierda es. Esto que viene Códigos y pistas Antes de que perdieran el contacto El cuartel general de Alterra cargó una set de planos En el ordenador principal de la Aurora Hay una terminal de alta seguridad dentro del camarote del capitán Detrás de la bahía Prat Donde los planos deberían ser accesibles El código es 2679 Ah, perfecto Ahí tiene que haber algo Para huir del planeta Pero, de momento Lo vamos a dejar por aquí A ver, antes de nada voy a ver Quiero ver Qué me va a costar Qué me va a costar Construir un simul nuevo Y el módulo de profundidad Del prom A ver Vamos a poner el ciclo Este ya lo he hecho Me falta este A ver, esto no Lingote de titanio Vídeo por dos Célula de energía Plomo y aceite Bueno, es fácil Es fácil Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Ya están llevándose mis ciclos de aquí ¿Eh? Y nos vemos en el próximo capítulo Aquí en el canal de la B serrante Espero que os haya gustado Y que me dejéis un pedazo de like Muy grande Bye bye